¿Qué es la fecha de los veteranos? Lo corresponde y como decía, por lo que hicieron, por lo que son hoy, por lo que nos recuerdan y la memoria que mantienen viva y por los valores que nos van a dejar a esta sociedad que tiene que ver con nuestra patria y con sentirnos orgullosos de nuestra bandera. Así que para mí es un placer poder haberles agradecido a los veteranos que se encontraban presentes y fundamentalmente a la familia Quispe, que justamente es la familia del caído que tenemos acá en Palpalá. Que realmente nos llena de orgullo, que toda la gente se acerque a lo mismo a pesar de la lluvia. Sinceramente, para todos nosotros, retiro homenaje a los caídos, nos llena de orgullo. Y vamos a estar haciéndolo siempre, por más que las inclemencias del tiempo. Bueno, Oscar, por último, vinieron gente de otras provincias, ¿no? Sí, sí, la verdad que uno se llena de orgullo a veces por esos temas. Recién me lo decía mi compañero, siempre donde hagas voy a estar contigo, porque no solo ha sido compañero en la trinchera, en las posiciones, es un compañero de toda la vida. Así que yo creo que el mejor de todos los homenajes es ese, ¿no? Estamos con Julián Quispe, él es hermano justamente del cabo Fidel Quispe, que hoy también honramos aquí en este día. Es retroceder el tiempo hace 37 años atrás, ¿no? Y escapó un poco más. Y bueno, son etapas de la vida, o momentos, o circunstancias que ni siquiera él lo tenía en la mente, ¿no? Y aparte de eso, por la especialidad, por la trayectoria militar que tenía mi hermano, muy corta, pero estaban preparados para entrar en conflicto. Dado que mi hermano ya había sido movilizado cuando Argentina estuvo a punto de entrar en guerra con Chile, en el sur. ¡Gracias!